¿Cómo se va a pasar? Es que aquí no se mira también va ¡Leo! Leo nos acaba de llamar ¡Leo! ¿Qué güey? ¿Qué pasó güey? Es que me he asustado ¿Aquí? Si no La señora salió tan temprano Y no hambre Y se salió tan temprano Ah mi ley Vale para allá mira Tranquilo Te puedes enfermar De un susto Si de un susto se enferma uno ¿Qué pasó güey? ¿Qué pasó güey? Me entré en el mismo porque Ahí como que estuvieran atentando La puerta ¿Cómo güey? ¿Cómo cómo cómo? Contá O sea ¿Qué onda? No te entiendo Estaban atentando la puerta Yo le dije que Mira si no me contestaban Los señores no están Ay mi güey Ajá Porque vos no hubieras hablado Es burla ¿De cómo ha salido ahorita? Estaba chiamando el niño Mira ¿También no llegan? Nosotros no escuchamos nada Bueno nosotros no Tal vez en el buro de la moto No sé si es Yo digo que sí Tranquilízate Sentate Respira Tranquilo Ahí te puedes hinchar No pasa nada Bueno vean Estamos aquí en la parcela Aquí está todo Sí Ay Muchas gracias Puedo venir Un más Yo no quedo Vivo aquí Agua Llevanme para allá Francito Con soco Y al comero Después Ya no puedo Vivo aquí Pero ¿Por qué no vas a venir aquí? ¿Qué onda güey? O sea Qué pedo No Está asustándome mucho No La primera vez Un podcast Hombre La primera vez Yo pensaba que eran señores Como esos señores Y como si él habló también Sí Por eso no sirve hablar Por eso me digo Pero contá Contále Cómo estuvo el asunto O sea Qué pasó O sea Mira para acá Digo yo Qué pasó O sea Cómo te ahuevaron O sea No me cómo te ahuevaron O sea Qué te dijeron Qué te hicieron Te tocaron Te viste algo O qué cosa ¿Qué estabas haciendo O sea Estabas acosado ya Es como que están arrasgando en la puerta Pues Es como un chucho rasga la puerta Es como un chucho rasga la puerta Escuché yo Y pues yo hablé Y no me contestaban Como que Un chucho lo vaya Arrascarlo en la puerta Como quien dice Abriéndole Y lo del nene Que el bebé Qué cosa Viviendo ya acá Solo ese día Del cumpleaños de Maynor Yo ya me quería ir por Y este había personas Ajá Ay no volvé Es que no ha sentido Cuando están las personas Viviendo todavía Ajá Todavía se ve que hay compañía Pero así como Imagínense Solo dos viviendo aquí Solo uno Yo no sé Qué valor de esa gente Va a vivir aquí Mucho Qué valor Ese sí es valor Ustedes Pero bueno A veces tampoco hay Casas Imaginaciones Yo también Como contando miedo Ya ve la luz De la moto Ya viene Tranquilízate Leo ¿Por qué no te soltás fe? No pasa Leo Me traen tu moto Ve Yo comienza la puerta De la casa Ya vengo Ya no quiero estar Vámonos Y ahorita dejaste La puerta abierta No puede Que se quede Que se quede abierta Bueno es que el cuarto De él está apartado De los demás Solo quedó abierto Como lo que pasa Como estaba En la mera esquina También El cuarto de él Tiene una puerta Este Va a que te lleve Una Se apagó Mi flash ¿Quién tiene flash? Todavía estoy Grabando Pero no tengo flash Yo Sí, sí Pero que Él nos asusta Con los otros Ay no Usted nos asusta Pero ya te sentí No mejor Leo No Ahorita sí Ya porque No Ya no estaba miedo Todavía se pierde Dale Dale Pasen 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 Es calofrío Pasa Quédate unos días Si querés Ahí Lo único Jorge no está Mucha Este Digo Este Sóculo No está Este Entonces Ya te sentís más Ya la hora Quise tirar La chamarra Ha muerto una familia O muerto Así cercano No más Es que la muerte Ande Trombeando Sí Pero ahorita Imagínense Acaba de pasar el día Los años Cuando es un llorado De un bebé No es como un bebé Más que todo Es un llorado Tan chiante Que es Bien Horrible Porque a mi papá Y a nosotros Nos pasó Porque Como hemos tenido La costumbre Cuando nos levanta Para ir a orinar Va al Tipo 2 de la mañana O algo así Y salimos Atrás de una casa Estaban llorando Como que si cabal Había dado a luz A una muchacha Y ellos no son paja Mucha mamá Son paja Yo Yo decía No son paja Pero hoy comprobé Que es verdad Eso Si asusta Mucha Si asusta Yo me ría Cuando me ría Por más hombre Que tal vez se crea No son mentiras No existe Pero Por más hombre Que se crea Pero Leo Leo dice Que cuando salió Estaba llevando el bebé Nosotros no escuchamos nada No No escuchamos nada Pero tal vez fue por el ruido Hombre Es que como estábamos hablando Que íbamos No pero cuando le dije Leo Ya Ya no escuchamos nada Ahí Ahí nos quedamos callados Bueno Gritamos Pero nos callamos por momentos Y no se escucha Cuando te empezamos a gritar ¿Vos escuchabas eso? ¿Sí? Mi huevo Porque sentía que atrás De mí venía todo Van todos Directamente a Leo Están jodiendo Lo peor que cuando Cuando es así Uno quisiera oír Y uno siente Que la bolsa Se lo quitan Uno Uno no avanza Como que se está corriendo Como que se está corriendo Hielo 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 Como que el vano Se siente largo A mí Sin cenar Yo la verdad Si no Pero al menos Ahorita Ya se dice Adiós Vaya mañana Que lleguen los Que viven ahí Verdad Les voy a preguntar Yo a ver si De verdad Si ellos han escuchado Si ellos han escuchado De que asustan Asustan Pero Si ellos han escuchado Eso Es que no había nadie Desde el temprano Tal vez habiendo Como que más personas Fue a ley No escuchamos No pero como a ley Mire pues Si es de que Solo para él Es el susto Ellos no van a oír Ellos no van a oír Pero ya les he escuchado Otras veces Cuando ellos estaban Hasta ahora Si pero no Como ahora Y no la otra vez Dijo Leo Que lo habían ahuevado Que se escuchan ruiditos Pero este Es algo que uno A veces dice Tal vez Ajá Uno trata de convencerse Y dice Tal vez un pollo Anda ahí caminando Pero ya hay momentos En los que uno Ya no encuentra Explicación lógica Digamos A Paloma O Algún Pájaro A veces Botan Chiribescos Así secos Se oye Pero ya ahorita Con lo que dice Leo Ya que le estaban Rascando la puerta Uno puede decir Bueno es un perro Uno puede pasar Dalo por Todavía No hay perros Imagínese A lo que me refiero Es que uno todavía Puede convencerse De que tal vez Era un perro Que andaba pasando Por ahí Ajá Va Pero que ya Empiece a llorar Un bebé Allá atrasito Aquí atrás Ya cambia la cosa ¿Qué va a estar Haciendo un bebé Ahí? Lo único Que queda Lo único Que queda Creer Es que es un gato Pero En primera ¿Qué hace un gato Ahí? Está todo mojado Está lloviznando Un gato No va a andar Caminando Atrás de la casa De Leo Donde no Donde está lloviendo Prácticamente La otra cosa Es que Bueno Es que se escucha También Cuando un gato Llora Se escucha Que es un gato ¿Sabes? Si se confunde Con un bebé Pero Se logra entender Que es un gato Es un niño No es un bebé Es un niño Ajá Se escucha Ya lo normal No es así Pero ella se escucha Grande Aquí sinceramente Se escucha Grande Cuando es un llorado Así como dice Leo Es como Recién nacido Es un recién nacido Bueno El Leo Se va a quedar Durmiendo aquí Porque Lo ahuevaron Allá Entonces Ahí que Que duerma Puesto el mar